Hola, estamos aquí en Mario Kart 8 Online y bueno, de Nintendo Switch y vamos a ver si podemos llegar a 1900 puntos. Lo veo complicado porque ahora nos ha tocado una pista que no me gusta nada. Pero bueno, la de los trenes estos del metro. Yo siempre me voy por esta parte, porque hay doble objeto, aunque no lo he cogido, y evitas a la gente, que quieras o no, evitar a la gente a veces te da ventaja de no comerte cosas suyas. Voy a arriesgar un poco. He comido mi eso. No, no me quites los champiñones. Bueno, va a salir un poco mal todo. Ahora pasa el tren y me jode bastante. No me he ido. Bueno. Seguimos quinto, no está mal. Yo me voy por aquí, solito, a mi bola. que es mejor. Mejor que mal acompañado. Vale. Tengo turbos. Los turbos. Vamos a ver si avanzamos bastante ahora. Tercero. Va un azul. Vale, tenemos mucha protección, muchas cosas. Una estrella. Creo que me la voy a jugar. Un poquito hay que jugársela. Están alcanzando todos. ¡Morir todos! No he conseguido objetos. No, no, no. Eso me ha jodido, no conseguir objetos, eh. Me pongo el plátano. Un rayo. Una estrella que me va a dar. No. Quinto. Uf. He ido todo el rato. Quinto. Y creo que es la posición que me merecía. ¿Sabes, gente? Bueno, está bien. Ha estado muy bien. Joder, he sufrido al final, eh. Bastante. Creo que me la ha jugado tirando los tres caparazones. Bien. Vamos con otra. A ver si eligen rápido. Y nada. Estoy con ganas de que salga Splatoon. Estoy bastante viciado al Mario Kart. Pero... No quiero saber cuánto me voy a viciar cuando salga el... El Splatoon 2. Nunca he jugado a Splatoon. Hombre, nunca he tenido un juego de Splatoon. Solo he jugado la beta. Me apetecía mucho tenerlo ya. Lo que pasa es que lo han retrasado mucho hasta julio. Ya ha pasado medio verano, o sea. Bueno, aleatorio y toca la de la vaca. La de la vaca. Vamos a ver... Si llegamos en esta carrera de la vaca a 1900. Hombre, no está mal. Vamos a ver... Tengo más objetos. Yo me tapo con el plátano por si acaso. El fantasma se lo come porque le gustan los plátanos. Aunque es raro que un fantasma le gustan los plátanos Pues sí, puede ser Bueno, avanzamos un poquito Bueno, entonces tiene tres plátanos, yo uno Voy a jugar un poco defensivo Creo que jugar agresivo tampoco me va a dar ninguna ventaja Aunque defenderme Por el momento He andado con un caparazón, creo El primero está un poco lejos Voy a poner caparazón Voy a tirarlo y voy a comer gente Un poco comer gente porque me están adelantando ¿Por qué la piraña no se come el caparazón? Es un poco raro eso, ¿no? A ver, entiendo que te viene detrás y no te va a salvar Pero... Estaría bien, ¿no? La verdad es que la planta piraña está bien cuando estás con mucha gente Pero cuando estás así solo Realmente no sirve de nada Mira Se ha comido una vaca, se ha comido una vaca La planta piraña, mira No, no sabía eso Está loca No, me ha quitado la estrella ¿En serio? Ah, menos mal Digo, me ha quitado la estrella, tío Maldita Casi me quita la estrella Bueno, he quedado quinto Me he partido de risa Con la planta piraña Comiendo Carnívora esta Comiendo carne Las vacas Y bueno, llegamos a 1900 puntos 1900, cerquita de los 2000 Así muy gracioso Vale, a ver Tenga, voy a darle al state by Me voy a poner hasta La motito A ver si toca Está gracioso Bueno Lo bueno es que me ha llegado a 1900 puntos Estamos cerquita de los 2000 Muy bien Vale, a ver si elige esto Circuito No, aleatorio Bueno, el castillo de Hyrule Eso sí me gusta Castillo de Hyrule Siempre mola Pues nada Vamos a ver si hacemos un buen castillo de Hyrule Vale Ya, quitaré gordito Quitaros de vuestro Camino Madre mía, madre mía Madre mía Bueno Bueno La bocina No está mal La spa maestra Que siempre da suerte Cogerla O tocarla Odio esta parte La parte de las tirañas A ver A ver, respetame Mario Y yo te respeto Te dejo ir primero O te cae un azul y te adelanto ¿Vale? Ese es el plan Mira, uno se ha colado ahí Con Tiendo trampas Yo lo voy a arriesgar ahora mismo Estoy en muy buena posición Realmente es muy tontería Tirar Escaparazón Así que me voy a defender Pero vamos a ver qué pasa La última curva Bueno, curva Última vuelta ¿Qué haces? Se ha comido el medio Se ha comido el medio ¿Lo habéis visto? Uno se ha comido el medio Mira Vamos a arriesgar un poquito En esta última A ver si Podemos pillarle No No sale lo mismo No veo nada Voy a tirarle la esta Estoy un poco jodido Que si no me sale ahora Un objeto bueno Vale Es bueno El problema es que Se me han acercado estos Vale Le da uno Voy a quitar la concha Pero bueno Es que ahora cojo Objeto Lo malo es que Se me ha colado El fantasma este Ah Ese objeto Tío Necesitaba el doble objeto No te cierres No te cierres Buena Se ha cerrado de milagro Es que la espada Se cierra y se abre ¿Sabéis? Pues es De mucho cuidado Vale Un turbo Que nos puede Dar la victoria No Nos hace quedar terceros Más o menos Donde hemos estado Casi todo el tiempo Segundos Terceros Hasta bien Hasta bien En fin Lo dejamos aquí Gente Nos vemos en otra Alcanzamos los 1900 puntos Más o menos Más